Música Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy de identidad nacional, de la importancia del estudio de la identidad nacional. De los problemas que estamos enfrentando hoy día, y de los problemas que vamos a enfrentar el día de mañana, y cómo encarar eso como paraguayos, cómo afianzar un poco también nuestra nacionalidad, nuestra cultura. Y para eso ideamos algo que le llamamos un nombre un poco estrambólico, coaching histórico, pero en realidad no es nada más que un pequeño entrenamiento bajo el formato que nos pidió la gente de Gramo, que son 10 minutos, para poder ver y analizar esa importancia del estudio de nuestra historia, nuestra cultura y de lo que nos hace como paraguayos, y cómo generar ciudadanía a partir del encuentro o del reencuentro con aquello que nos hace realmente paraguayos. Pero mucha gente seguro va a estar preguntándose por qué este japonés o coreano o chino va a venir a hablarnos de identidad nacional. Y eso es algo que, bueno, desde la época del colegio, recuerdo en el Cristo Rey y algunos de mis compañeros están acá, me decían, ¿vos sos coreano, chino o japonés? Y era una respuesta automática que le decía, yo soy japonés, le decía. Y después me iban y le decía, mamá, mamá, me hinchan en el colegio, me dicen que yo sé, pues yo no me veía a mí mismo como era, no veía la diferencia, ¿verdad? Y decía, mamá, me dicen japonés. Y está bien, papito, vos sos hijo de japonés, ¿y qué es esto? Y bueno, entonces, para hablar un poco de mi identidad nacional y tener la legitimidad para hablarles como paraguayo que me siento, quería hablar un poquito de mi identidad personal antes. Bueno, si bien mi papá es hijo de inmigrantes japoneses, él ya nació en Paraguay, en la colonia La Colmena, que fue la primera colonia japonesa en el Paraguay. Y como verán, ahí en la foto está tomando un mate, que demuestra que estaba bien tropicalizado y bien identificado con nuestra identidad cultural. En el caso de mamá, sí, mamá ya es paraguaya, su familia también. Entonces, salvado este... Yo soy el coreanito que aparece a raya con el suéter. Entonces, con esto, resulta que el tema racial hasta la Segunda Guerra Mundial era un tema determinante para la identidad nacional. Hoy día ya, con la cantidad de corrientes migratorias que hubieron y todo, eso pasó totalmente a segundo o tercer plano aquí en nuestro país. Estoy seguro que tenemos descendientes italianos, alemanes, libaneses, sirios, etcétera, etcétera. Pero, ¿quiénes somos los paraguayos? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta primera parte. Y entonces tenemos que apelar a lo que es la identidad nacional. La identidad nacional es el sentido de pertenencia que tiene cada individuo con su país. Está conformada por elementos comunes que unen a los habitantes, como la historia, el territorio, el idioma, los símbolos patrios, el folclore o la cultura, la arquitectura, la gastronomía, etcétera, y que juntas definen nuestra nacionalidad. Esta es una pequeña prueba que hago con algunos elementos y nosotros, los que estamos aquí en el auditorio conseguimos identificar las imágenes que están acá al lado de cada palabra, quiere decir que somos más o menos paraguayos. Historia, ahí le tenemos a don Carlos, territorio, vemos nuestro mapita, símbolos, vemos ahí nuestro escudo, y la gastronomía, nuestra chipa. Pero, ¿qué problemas estamos enfrentando nosotros hoy como paraguayos? Y que no nos damos cuenta a veces. Hace rato hablaban del tema de los brasiguayos, incluso en el documental, perdón, en la película que introdujeron los cineastas, que hoy día constituye más del 10% de la población paraguaya, y una fuerza muy importante desde el punto de vista económico. Muchos me preguntarán, está bien la influencia brasileña, pero la influencia argentina es que yo soy de Asunción, me siento bastante paraguayo, y no entiendo por qué ese mapa está en celeste si yo me siento bien paraguayo. Pero bien que aquí todos saben que hoy murió Ricardo Ford. Entonces, eso nos demuestra un poco una cierta crisis de identidad, que nosotros tenemos que ir trabajando. Y cada uno de nosotros hace rato, los cineastas también dijeron, el tema de la fuerza que hacemos todos juntos como país. Beltrán habló del tema de la masificación. Y qué importante que cada uno de nosotros pueda leer un poquito sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, se sientan orgullosos de ser paraguayos, porque últimamente es como que decir la palabra paraguayo del extranjero suena a algo malo, a algo falsificado, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que recuperar esa dignidad, tenemos que recuperar el verdadero valor de sentirnos orgullosos como paraguayos. ¿Qué es lo que venimos haciendo en la Asociación Cultural Mandúaná desde hace más de cinco años? Venimos trabajando justamente para poder crecer con bases sólidas y acompañar ese crecimiento económico que bien ilustraron antes con un crecimiento sólido desde el punto de vista cultural. Que nuestros paraguayos, que nuestros habitantes, nuestros ciudadanos se sientan bien identificados como paraguayos, que tengan el deseo de decir por todas partes, yo soy paraguayo, tengo una rica historia, tengo una rica cultura, y hago bien las cosas. Actualmente, nosotros decidimos utilizar las plataformas que nos ofrecen las redes sociales, Facebook, Twitter, y por ejemplo en el Facebook tenemos más de 12 mil seguidores, esta estadística un poquito de hace unos días, casi el doble de lo que hoy día tiene la Secretaría Nacional de Cultura. Y a puro pulmón. Aquí los que conformamos la Asociación Cultural Mandúaná, ninguno trabaja, ninguno gana sueldo de Mandúaná. Esta es una asociación que se conformó en principio por jóvenes, profesionales, estudiantes universitarios, y que viene ganando, digamos, terreno en todo esto que es la promoción cultural y la promoción de la historia y folclore de nuestro país también, ¿verdad? Todos los días sacamos artículos que hablan sobre nuestra historia, también que hablan sobre el pensamiento político de aquellas personas que en algún momento soñaron con un país mejor. Hablamos también, lógicamente, de nuestras contiendas bélicas, el tema del territorio, recordarán hace rato cuando pasamos el slide de la identidad nacional, estamos definidos por un territorio, es parte de la identidad nacional, y Paraguay es uno de los únicos países del mundo que ha definido todo su territorio centímetro por centímetro, palmo a palmo, en dos grandes guerras que significaron cientos de miles de pérdidas humanas. No es para sentirnos orgullosos de nuestro pasado guerrero, pero sí tenemos que sentirnos orgullosos del valor y de la entrega de esos miles de paraguayos que han entregado en su vida por defender nuestra heredad nacional, y a quien ahora pido un aplauso, por favor. También hablamos de cultura, como hablábamos, de gastronomía típica, acá tenemos un suculento locro y pocues mandiore que cocinamos en el San Juan Rire, en la Plaza Uruguaya, donde justamente buscábamos rescatar ciertas recetas que habían quedado en el tiempo y ofrecerlas al público en general. También nuestra asociación realiza investigaciones históricas. Varios de los miembros de la asociación son hoy día miembros de academias de historia a nivel nacional o internacional. Hemos también, digamos, ganado notoriedad en el campo internacional, en el campo académico, y fuimos uno de los creadores de los Encuentros Internacionales de Historia sobre la Guerra de la Triple Alianza, que este año hizo su quinta edición en Montevideo, donde también fuimos para presentar nuestras versiones de la historia con cinco trabajos en total presentados, ya sea por socios de Manduana o por miembros honorarios de la Academia Paraguayá de la Historia, que también son socios de Manduana. Y entre ellas estuvo esta presentación de la recreación virtual de la fortaleza de Humaitá, que fue la construcción más importante de la ingeniería militar de la segunda mitad del siglo XIX y que aquí en Paraguay nosotros no lo sabíamos. Entonces, rescatar ese tipo de iconos, digamos, como un patrimonio palpable quizá, porque muchos de estos patrimonios ya no existen hoy día, pero sí con un fin didáctico, con un fin de que nuestras generaciones futuras puedan saber qué fue lo que frenó el avance aliado por más de tres años al sur de Paraguay, a qué se les tenía tanto miedo, y también para ayudar a comunidades como Humaitá. En este caso, el trabajo va a ser donado a la Municipalidad de Humaitá para que ellos puedan explotar en el museo que tienen, donde ya están, de hecho, utilizando un video que también hicimos con Manduana hace cinco años sobre la reconstrucción de la Iglesia de San Carlos Borromeo. La revalorización también de ciertas personas olvidadas en nuestra historia. Aquí tenemos algo sobre la Guerra del Chaco, y el señor que está acariciando la pieza de artillería, el cañón, era el Capitán José Gozano, un brillante paraguayo egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que fue encomendado o fue llamado por Eligio Ayala, quizá el mejor estadista paraguayo del siglo XX, para que vaya a Génova, Italia, a dirigir la construcción de las dos cañoneras que tenían que venir a defender o ayudar con la logística paraguaya ante la inminencia de la guerra con Bolivia. Este señor, Bozano, no sé si existe algún variante de Bozano aquí, lógicamente como muchos otros héroes anónimos están guardados en las páginas de la historia, siendo que tanto ha hecho por nuestro país, y algún día ojalá podamos llevarlo al panteón de los héroes de este señor. Entonces, para finalizar, porque el tiempo es lapidario, vamos a finalizar con una reflexión que nos da justamente Eligio Ayala, no desde el punto de vista de un reto o de una sentencia, sino simplemente para ver la visión que tenía él y la importancia de que nosotros, como sociedad, nos vayamos involucrando en algunas cuestiones. Lo que nosotros hacemos al estudiar, etc., etc., tenemos que aplicarlo, como muchas de las personas que vinieron hoy a exponer sus experiencias aquí, para mejorar nuestro país. Si nosotros simplemente nos quedamos en el egoísmo y para nosotros mismos, no vamos a seguir o no vamos a llegar adelante como país, no vamos a ir a ningún lugar. Entonces decía Eligio Ayala, y tiene bastante actualidad, los intelectuales paraguayos jamás se han ocupado de los problemas fundamentales de la vida nacional. El vacío dejado por los intelectuales ha sido llenado por los políticos y estos han tenido siempre la particularidad de no estudiar jamás ninguna cuestión y de pretender saber la solución de todas. Más actual imposible. Para fabricar salchichas se requieren actitudes especiales para ser legislador o ministro en el Paraguay. El talento y los conocimientos son superfluos. La preparación, el carácter, la honestidad, a veces esturban. Falen más ciertas contorsiones y genuflexiones del cuerpo que 20 años de estudio que la decencia y la prohibidad. Depende de nosotros que de aquí al futuro eso no ocurra nunca más en nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.